No te dejo la canción porque en esos tiempos los reggaetones duraban 5 minutos, no como ahora, que se repetían en 2 minutos 70 veces el verso, el coro se repetía 20 mil veces, esto es Cultura Radio, estamos celebrando el concierto de Dark Yankee, el último aquí en República Dominicana, con sus canciones y ahora le toca a Eric Spinauch. Señor, en estos días me llegó una factura de la luz, la cual yo hasta me preocupé, me sentí mal, me llegó una factura, mi hermano, si de aquel lado llega factura, y bastante cara que está llegando, entonces yo lo que quiero es que la gente nos llame a 531-9650 y nos diga rápidamente, ¿cuánto usted está pagando de luz? 531-9650, llámanos ahora, quisiéramos saber cómo está el estado de tu electricidad en tu hogar, ¿cuánto paga? Dependiendo de tu zona, a Donny Fernández, el hombre que vive en Piantini, ¿cuánto paga de luz? Bueno, yo este mes, a ver, o sea, el mes de julio, ¿verdad? La última factura, pagué 7500 y el mes de junio pagué 10 mil, ¿10 mil pesos? Y déjame ver cuánto va ahora, pero tú estás mirando cripto todavía, no, estás mirando cripto, yo tengo una lata y yo ni tengo una computadora de esto, ¿cuánta nevera hay en tu casa? Hay una nevera, que es inverter, por cierto, a ver, no entiendo, hay un bebedero y un aire que es el mío, ¿y la nevera de champaña que tú tenías? Joan, estamos al aire, ¿y la de vino? ¿y la de vino? No, no, eso no lo dice a las mujeres, ¿qué mujeres? La de ahora llegó de 9.625, herdiable, buenas, dime, cuéntame, ¿cuánto llegó tu factura? Me interesa saber, mira, para febrero de este año estaba entre mil y cinco, Ok, para este mes que pasó, está en 11 mil, el diablo, ¿y dónde tú vives, papá? La pradera, ah, no, tú eres rico, ok, ¿cuánto aire acondicionado tú tienes? ¿Cuántos aires acondicionados tienes? Tres, gracias, está bien, gracias, mi amor, yo pago de luz, pagué ahora, en julio, ¿verdad? Lo que sería julio, el corte de julio, 1146 pesos, vivo en los restauradores, Y yo descubrí la razón, que tú usas tablita, el aire acondicionado, desde que, sí, desde que, desde que usted prende un aire, usted tiene que, para que le saque la luz, tiene que pedir la cosa, ¿verdad? Y registra algo, te va a tener un aire, desde que tú usas una semana el aire acondicionado, partiendo del consumo de esa semana, te disparan todas las otras semanas, aunque tú no lo consumas, ¿cómo yo lo logré comprobar? Tú sabes que ellos, semanal, te mandan el cosa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues yo hice una prueba, y efectivamente, el mes que duré una semana, usando la luz, el aire, se me disparó la factura, y dije, aire, adiós. ¿Puedo decir algo? En verdad, yo pruebe en eso, porque hay una ola de calor tan intensa, y yo escucho a mucha gente utilizar el aire acondicionado. Para bajar un ching al fuego. Ajá. 531-9650. Pregunta, Erika Espinal, ¿cuánto tú estás pagando de luz? ¿Cuánto tú pagas de luz? Cuéntame. Team Cultura, buenas noches. Cuéntame, ¿cuánto pagas? San Miguel de Manovo, Llevo, Santo Domingo, Oeste. Ah, no, 100 pesos. Sí. 10 pesos. No, bueno, sí, 470, 470. Tú se tablita, tú eres prepago, ¿cómo eres? No, factura fija. ¿Cuánto aire tú tienes? ¿Tienes doble tiro? No. ¿Cuánto aire tú tienes? No, no tenemos aire. Es que la casa para sola, el dientero, señores. Ah, también. Bueno, hay sitios que paran. Gracias, mi hermano de San Miguel. Que paran solo y cobran. Bueno, cuéntame. El aire, el aire y un bebedero. Hay cosas que paran solas también. Ustedes saben que en los pueblos, uno busca su forma de no pagar la luz. No es que uno hace su truqueo, sino que... Te pega, está mareando mucho. Pero ahora bien, hay un truco que yo lo hice. Estaba pagando 7 mil. Fui y canseé el contrato. Y cuando solicité un nuevo contrato, puse un abanico, cinco bombillos y una nevera. No dije aire, ni televisores, ni nada de esa vaina. Estoy pagando 1,200. Gracias. Gracias. Él dio el truco. Cuando vayas a sacar tu contador, tu contrato, sabemos que tú eres rico, quiere decir que tienes vente aire, vente nevera, pila de pozas. Oh, my God. Yeah. Tienes que decir, yo lo que tengo son dos bombillos, un abanico y un bebé. Exacto. Ya. Ese es el truco. Cuando yo vaya, yo le voy a decir que yo... Que yo vivo un abanico. No, que yo enfrío el agua en tinaja. Buena. En tinaja, mi hermano, que yo enfrío el agua. A mí me llega de 1,800, 2,000. Pero yo lo que quiero saber es cómo la joven que está ahí duerme sin aire. Que ya le dijo, va, vaya al aire. Con ese mardito calor. Yo duermo sin aire. Yo duermo sin aire. Yo tengo una ventaja. Yo estoy en una tercera planta, bastante fresco. Y en la noche, yo tengo ventanas y prendo mi abanico. Y duerme desnuda. ¿Eh? ¿Ya? No, no, no. No. Yo duermo cómoda. ¿Y por qué mirarte para otro lado para responder? Recorcho, Liz. No, porque uno mira para otro lado. Porque ahora cerrate los ojos. Duerme o no desnuda. Mírame. ¿Qué tema? Liz, duerme desnuda. Entonces. ¿Por qué lo cerrate? Hay días que... Cuando un mosquito te pica. Es rojo la roncha, güey. Y entonces, a mí me pasa algo también. Debo de decirlo. A ver. Yo soy la persona con rinitis más extraña del mundo. A ver. A mí el aire acondicionado de noche, durmiendo, me da alergia. Y amanezco mala de la alergia. ¿Y de día? No. Ah, ok. Entonces. Eso nada más le pasa a los pobres. Así que mira, a ver. Eso. ¡Aló! Sí, li, li. Yo no tolero mucho el aire, de verdad. Yo estoy más o menos ahora sí. Aló. Aló. Cuéntame, ¿cuánto te llega la luz, mi amor? Mi, la luz me llega como de 1,200 a 1,500. Y yo vivo sola, trabajo de 8 a 5, vivo en Santo Domingo, no sé si sabes dónde está Don Gregorio. Claro. Ajá. Y vivo sola, como te digo, yo tengo un aire, pero yo estoy igual que Lili, que tiene mi nítica. Lo mío es finosis y alérgica. Uy, fuerte se te pone el aire. El aire me pone mala, pero ¿qué pasa? Yo también soy alérgica al calor y vivo en una primera planta. Vivo en una primera planta, o sea, en una casa y se calienta mucho. Entonces, ¿qué yo hago? ¿Qué en cuero? Que lo cortamos por dos horas antes de acostarme el aire. Él se apaga. Lo deja fresquecito, bien, excelente. Y ya, muy bien. Por eso no llega la luz de ese precio, pero en verdad, es un tema con el aire. Y como cuando ellos sienten como que hay un consumo, porque por ejemplo, mi hermana vive en Guatemala y vino el verano pasado. Y pasó tiempo y hubo un consumo mayor en mi casa. Claro. Y llegó de cuatro mil pesos. Normal. Ya tú sabes. Yo te sabe. En el aire tú puedes ver, enemigo, buena. Señores, Dios mío, Joan. Mira, disculpa a los que vieron esa palabrota que dije. ¿Cuándo? Yo no la vi. Porque yo estaba desplayada hablando y tú cogiste una llamada y me vieron haciendo. ¿Qué? Dime al aire que no lo caí. La palabrota, la mímica de la palabrota que dije. ¿Te amo? No, no fue te amo. Dile lo que vas a decir. Nada, se me olvidó ya. Gracias. Buena línea llena. ¿Cuánto paga de luz? 5, 3, 1, 96, 50. Pregunta a Eric. ¿De cuánto que te está llegando la factura de luz? Lo hice mejor que yo. Dime. Oye, a mí la luz me llega de 1,800 a 2,000 pesos. ¿Dónde vives? Soy que tengo dos aire acondicionados en Santo Domingo. ¿Está pegado? Lo que pasa es que usted, no, no hay ningún pegado. Lo que pasa es que usted no sabe cómo utilizar un aire acondicionado. A ver, enséñanos. Aprende. Miren, realmente, acorde a los BTU y a la habitación que es, usted tiene que saber el aire que te va a comprar. Sí, pero también es, por ejemplo, el aire inverte la lluvia. Pero el verdadero consumo del aire acondicionado está cuando entra el compresor. Si usted le quiere meter una temperatura sumamente baja y que se mantenga ahí, compadre, el compresor se va a meter y te va a dar la madre. Cada vez que ese compresor de ahí jalando, te va a salir ahí que viene el alto consumo de la luz. Ahora, si tú mantienes una temperatura controlada, donde el aire no tenga que utilizar mucho compresor, entonces ahí va a venir el menor consumo de la aire acondicionado. Así es. Yo no lo llevo a semillas. Gracias, con aires acondicionados. Buenas. Mira, en mi casa nada más hay un solo aire acondicionado y estoy a punto de mandar a que se roben el maldito compresor. Buenas. El capitán de este lado. Dímelo, ¿cuánto llega a la luz? Lo mejor que han hecho es la prepago, como dicen en el barrio, con la cajita. Claro, estamos hablando de la luz, ¿verdad? Sí, espérate. Es usted por un segundo, ¿sigue? Cada quien habla de lo que tiene en su venta, ¿verdad? Que usted recarga y usted va a usar la luz que usted recargó. Después a luz, usted pone sus 100 pesos, como que es una tarjeta de teléfono normal y no se le va tanto. Por ejemplo, yo tengo de todo en mi casa y yo no gasto menos de 600 pesos. Bien. Wow, Dios mío. Soluciones para los pobres. Buenas. Hola. Dímelo. Oye, usted mata el cabello del carajito, que tiene que saber controlar tu aire. Eso es el inverte. Controla tu aire. No entres con brotón. Está en la mamá. Entonces, esto es lo que tiene que hacer. ¿En cuánto hay que ponerlo? En cuatro. Oye, tú lo arrancas en 26, 27, después lo va bajando al pasito. Después que él se... Después que él esté en temperatura, que se nos frega la habitación, tú de una vez vienes y lo pones en 23, en 24, se va a mantener ahí. Y lo pones para que él se te apague de cuatro a cinco horas y ya. No deja lo amanecer. Yo me espanto y lo apago. No deja lo amanecer porque eso sucede. A veces tú te levantas con el cuidero y a veces se te olvida apagar a los papás. Sí. Y cuando tú quieres que estar a las siete o ocho de la mañana, ¿verdad? Y regreso otra vez tres, cuatro de la tarde o seis de la tarde. ¿Tú piste? Tú, surupo. Un dinero. El aire de mi casa, misteriosamente, se va a caer el compresor del techo y va a caer abajo. ¡Buenas! Vecina, ¿cuál de los perros que puede pasar a cualquier momento de esto? La gente buena de cultura. Vitamina por aquí. Dímelo, Vitamina. Yo vivo aquí en Almorosa Primera, Almorosa Segunda. ¿Dónde los ricos de Santo Domingo Este? Y por aquí yo tengo un par de cales por ahí atrás. Porque no es el daño de que voy a pagar. Pero de acuerdo. A Lili, que lo que pasa es que cuando la factura pasa de dos mil cuatrocientos, eso da riniti. No, da riniti. Da riniti, ¿verdad? Tiene razón. Qué buen punto. Da riniti. A cualquiera le da, no riniti. ¡Halo, última llamada! ¡Buenas! ¡Covid te da! ¡Buenas! ¡Qué lo que pasa! ¡Buenas! ¡Buenas noches para todos! ¡Buenas noches! 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 ¡Calle Primera! ¡No me lo cuarenta! ¡Y no cago yo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Buenas noches! ¡El mejor! ¡Oyeme! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!